This is a tribute to Pop Pop Popsicles, a fiesta, here's the Gana Missing. Amigos televidentes tienen que ver Mamá TV este fin de semana porque vamos a hablar de cómo inculcar valores a nuestros hijos pero la segunda parte, vamos a hablar de dudas que tienen nuestros televidentes acerca de ejercer valores en nuestros hijos y algunos errores que cometemos los padres a la hora de educar a nuestros pequeñines en casa. Jamás comparen a sus hijos porque somos diferentes, únicos e irrepetibles. Este es sábado a las diez y media de la mañana y domingos a las nueve y media. ¡No se lo pierdan! Solo por Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense.